Muy buenos días chicas y chicos, bienvenidos otro día más a este... Acabo de escupir mogollón, despensadme, recapitulamos. Muy buenos días chicas y chicos, bienvenidos otro día más a este, mi cubículo verde donde últimamente soy una morosa comentarísticamente, videísticamente y de todo. Lo siento un montón, pero bueno, por eso vengo hoy, me he plantado hoy, son las 10 y cuarto de la mañana madrugadora de un sábado. Eso denota que el viernes estuve aquí en mi casa comiéndome los mocos a dos velitas pero bueno, es lo que hay si quiero grabar un vídeo para vosotros, así que... Voy a empezar el vídeo dándole muchísimo, muchísimo a las gracias a un chico que se llama Bruno que envió, oh Dios mío, me envió el mejor vídeo del mundo, ¿sabéis? Que en el vídeo pasado, las fieles que aguantáis mis vídeos hasta el final, os pedí que me grabárais vídeos cantando vosotros la canción de la chatunga, la canción de Doctor Explosión, no de Luis Aguile, de la chatunga. Entonces, un montón de vosotros ya me habéis mandado vídeos que espero que me enviéis más porque en serio, va a molar un montón lo que voy a hacer. Así que mandadme ya a esta dirección a vosotros mismos cantando la chatunga, bueno, la chatunga, así que venga, 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 que empiece el cara de coque. Bueno, en fin, que todo el mundo me mandó vídeos cantando la canción pero hubo un chico llamado Bruno de Argentina que me mandó a los tras un vídeo de nueve minutos diciéndome un montón de cosas y la verdad es que, joder, me acuerdo que estaba en el autobús con los cascos y, tío, no se me iba a la sonrisa. Entonces, desde aquí, muchas gracias por todas tus palabras, por tus críticas constructivas y que un besazo gigantesco y tremendo y siento un montón no traerte un vídeo de tertulias domingueras y que tengas que aguantarte con un vídeo maquillístico, pero, bueno, confía en mí porque a lo mejor hacemos de esto algo divertido. Así que un besazo gigantesco, Bruno, y muchas más gracias por verme. Y bueno, ya, ahora vamos a pasar a la acción, a la mandanga, a la chicha, al salse... No, salseo, no, odio... No, no plagies palabras. Y mandanga tampoco. Vale. Bueno, que vamos a pasar ya a lo que os interesa de este vídeo que es ver estas compras y esos regalos que me regalaron por mi cumpleaños. Quiere decir que, ostras, por primera vez en mucho tiempo tuve bastantes regalillos y lo que es mejor, regalillos ultra personales y que denotan que me conocen un montón. Cosa que me ha alegrado muchísimo. Así que os voy a decir lo que vais a encontrar en este haul. Deli Plus, Mercadona, Sephora, Kat Von D, Bioderm, Bourjois, Débora, Colonias... Y un montón, un montón de cosas hiper random que os van a encantar, o eso espero, porque molan un huevaco de oro. Así que quedaros a ver el vídeo, por favor, por favor, por favor. Y ya sabéis, tomad nota y disfrutad de lo que me he comprado y a lo mejor de lo que a posteriori os vais a comprar vosotros. Voy a empezar por Mercadona y repuse mis dos máscaras de pestañas favoritas del mundo mundial que desbancan a cualquier máscara superior a los 20 euros. Me parece una aberración del mundo maquillístico. Pues me compré estas dos de Deli Plus. Una es la Maxi Volumen, que es la dorada, y otra es la Longitud Máscara Extreme. Ahora mismo en pantalla estaréis viendo cómo queda cada una de ellas. He de decir que no me gusta aplicar las dos a la vez porque eso significa ya pestañas pegote y yo soy una persona de pestañas, entiéndase, naturales y marcadas, entonces nunca las junto. Cosas a tener en cuenta. La Máscara Longitud Máscara está muy bien porque desde el primer momento que la compras la puedes utilizar. ¿Por qué digo esto? Porque la Maxi Volumen tiende a hacer demasiados pegotes y, bueno, no pegotes, tiende a ser demasiada densa. Entonces es conveniente abrirla, la utilizas una vez para ver que efectivamente Wunder te hace pegotes, la cierras y la abandonas un poco en tu cajón y al mes o así la vuelves a utilizar y ya está perifesta. O sea, es brutal, de verdad. ¿Y cada una de ellas cuánto cuestan? Esta cuesta 3,65 y esta cuesta 3 euros. Y de verdad, o sea, voy a decir algo que puede que duela la gente, pero ni Too Faced ni... ¿Qué más marcas? Es que como nada es con el suelo no me sé las marcas. Bueno, en serio, que no os gastéis 20 pavos en máscaras. Probar primero estas y luego decidir, en serio, alucinar en colores. En el anterior haul... Ya empezamos con los problemas de haul, haul, haul. Bueno, en el anterior haul, haul... En el anterior haul me da igual. Os dije que me había comprado esta laca de Pantene, que sí, que estaba bien, pero que notaba que me mataba el brillo y que se me quedaba el pelo un poco opaco. Y muchas, muchísimas, en los comentarios me recomendasteis esta laca de Mercadona. Laca, brillo, diamante. Y la verdad es que me ha sorprendido hipergratamente. Me costó 2,30 euros y es verdad que no te quita para nada el brillo, es más, le suma. Y lo que es mejor es que no te deja el pelo acartonado. Cuando te peinas, realmente sí, que sí, que sí, que se va todo el residuo y está muy bien. Y fija, de verdad, porque yo tengo unas extensiones que deben de ser de la calidad más pauperma del mundo, que cuando la rizo con la tenacilla no me aguanta nada el rizo. Y ya he echado el pegamento este de Pantene, millones de lacas más, y no de furora. Y el otro día le eché esta, y ahí están los bucles perfectamente definidos, como si Doros y el Mago de O se tratara, vamos. Así que esta laca hiper mega ultra recomendada. Y luego ya sabéis cómo es esto. Vais a ver una cosa y si al lado hay algo que también te llama la atención, pues acabas cogiéndotelo. Y este fue el caso de este spray de brillo diamante, que dije, joder, si me ha funcionado tan bien la laca, pues voy a probar con esto. Esto lo que es, es un spray únicamente para dar brillo, no tiene fijación y tienes que tener muchísimo cuidado, porque yo el primer día hice así, y se me quedó el pelo ahí totalmente grasito y engrasado. De esto que se notan las divisiones de pelo, porque está ahí súper aceitoso. Y fue como, hostia. Pero si lo utilizas bien, funciona bastante bien y me gusta. Yo lo que hago es que paso de echármelo con el pelo ya seco, porque corro el riesgo de liar la parda, porque en serio tiene un alto porcentaje de que la líes muy parda. Entonces lo que hago es que cuando tengo el pelo mojado, me echo dos, hago dos flus fluses, hago así y me lo pongo en las puntas. Si lo haces así, se te queda el pelo súper brillante y no se apelmaza ni está grasiento ni nada. Entonces es lo que os digo, si queréis hacerlo así, si lo queréis hacer ya con el pelo seco, o sea, distancias abismales y muy poco, porque engrasa. Y me costó la friolera de un euro con setenta y cinco. Aquí debemos ver. Ah, y los olores son normales, o sea, intentan ser un olor majo, pero no llegan. Voy a pasar ahora a Sephora, donde pequé otra vez con Kat Von D y también tuve un regalito de Kat Von D, así que vamos a empezar. En Black Friday me pasé exclusivamente por Kat Von D porque dije, mira, si vuelvo a comprar esto, o sea, que sea con una rebaja como Dios manda, porque si no, me duele en el corazón. Y como ya estaba un poco saturadita de los pintalabios y demás, que era lo que conocía, dije, bueno, pues vamos a probar el mundo sombra paletuska. Y me hice con la paleta de ojos Shade and Light. Que se me cae de jumeo. Shade and Light Eye. Sí, la que es colores bastante rancios, pero al final ponibles, porque de verdad, o sea, yo, una vida loca de esas en mi... A ver, no tiene absolutamente ningún sentido. Bueno, esta es la paleta que por lo visto es un formato que se mancha mogollón, no lo sé porque esta es la primera paleta que tengo de este estilo. Estos son los colores que, punto número uno, me encanta porque son todos mate y yo soy una amante de los mate y me está volviendo a picar la maldita nariz. En serio. Acabo de se dar una escobilla del váter. ¿Cómo puede ser eso tan... Qué asco. Bueno, todos los colores son mate y están todos en la gama de los marrones, pero unos, pues, más calientes, iba a decir, no, más... No, es que tanto ver tutoriales en inglés, más warm, más cálidos, otros más frío y otros más neutros. Os voy a dejar aquí un clip donde tengo un maquillaje súper básico de ojos hecho con esta paleta. Y bueno, a ver, os voy a decir, las sombras me han gustado un montón porque pigmentan muchísimo. Lo que sí es que coges un poco, es que no sé si lo vais a ver, pero suelta muchísimo polvo. ¿Qué pasa? Que, vale, suelta polvo, pero me la pela un poco, o sea... Ala, adiós polvo, ¿sabes? O sea, luego cuando te pones la sombra en el ojo no se te cae. Entonces, pues si es así, me da bastante igual. Sí que es verdad que luego a priori dices, bueno, qué cosas artísticas voy a tener en esta paleta, porque al final es un poco rancia, ¿no? Pero suple tus necesidades básicas y lo tienes todo aquí. Al final es una muy buena compra porque está todo aquí. Incluso hay colores que puedes utilizar para iluminar tus pómulos, para contornear incluso. Entonces, me parece una paleta bastante completa y creo que no me arrepiento. La paleta cuesta 45 euros, pero yo como fui chica lista y la compré en Black Friday, me costó la friolera de 32, con lo cual, genial. De hecho, os voy a decir un consejo, en serio, cuando haya rebajas, ir al Sephora de la vaguada. Yo he ido el día que lanzaban la línea, el primer día de Black Friday, todo y había de todo y súper tranquilo. En serio, la vaguada para Kat Von D es altamente recomendable. Está muy tranquilo y tienen de todo. Después, mi hermanilla Selena me regaló otro de los labiales fijos de Kat Von D en el tono azul. Es decir, que si os gustan los azules, obviamente, no os compréis el Poe. O sea, pasar directamente la acción y pasar a este que mola un huevo. Este me ha gustado bastante porque sí que merece la pena. Es decir, es un color súper original, se queda muy fijo. No es tan fácil de aplicar como el negro porque es que el negro es hiper opaco, pero es más fácil, por ejemplo, que este que llevo yo que es el Dammt. Es un poco más fácil que este de aplicar y me gusta un montón. Fundamentalmente porque no te hacen los dientes amarillos, cosa que en este tipo de labiales es bastante común. Y, ostras, es que mola un huevo. Y, por ejemplo, no noto que se me descascarille tanto como este. Este no sé qué efecto tiene en mi boca que a la mínima la repudio y se quiere ir a desovar al mundo de Kat Von D. No sé, bueno, estoy desvariando. Sabéis que de su precio son un poco... Porque son 20 pavos y, repito, Kat Von D. Pero este creo que me hace la pena porque es, sin duda, un color hiper original. Así que muchísimas gracias por el regalín, sí. Y que me ha encantado. Después en Sephora también repuse el desmaquillante que tienen ellos de su línea que me parece el mejor que he probado. Desde que me lo recomendó la Virgin Monse hará unos dos años, no para utilizarlo, y voy de ano en ano. No, no, no voy de ano en ano. No, voy de año en año reponiéndolo porque me dura un montón y me parece que es que quita absolutamente toda la morralla de la cara. Así que os lo recomiendo muchísimo. Su precio fijo es de 9,90, pero yo como lo compré en Black Friday creo que me costó como 6 y algo. Lo siento porque mi mente no ha sido capaz de descifrar ni calcular el precio Black Friday. Y ya, ¿no? ¿Qué pasa con los anos? Dios mío. Bueno, que no he sido capaz de descifrar cuánto me costó con el descuento pero sale súper, súper bien de precio así que esto recomendado a muerte. Y bueno, no os quiero aburrir con unas cosas que me pasaron ahí en el Sephora pero digamos que la liamos un poco parda tanto la dependienta como yo que al final le di muchísima pena por lo que pasó y me acabó regalando dos tattoo liners de Kat Von D. Que va de genial porque yo jamás hubiera comprado esto y lo cierto es que me ha sorprendido en muchos aspectos que no me esperaban. La primera vez que me la apliqué noté que no me las dejaba muy negras pero creo que luego eso ha cambiado porque yo ahora me veo y me las veo o sea, es el eyeliner que llevo puesto y el eyeliner que estáis viendo en el vídeo y sí que es verdad que la primera vez que me lo puse dije, hostia la dependienta me ha dado el malo porque no me lo dejaba negro me lo dejaba como gris aguado pero sí que es verdad que luego lo he empezado a usar y ya sí que está negro o sea, es que mirad está negro como mi alma como dice Jole Moli Mira, ya sí que le voy a mandar un beso, hija mía un besazo en el culazo mi amor bueno, omitimos lo de mi amor eso sí que ha sido absolutamente totalmente y horriblemente gratuito y no estoy nada conforme con ese adjetivo quédate con el besazo en el culazo bueno, que me lío y es que hoy estoy muy excitada positivamente estoy muy alegre repito en la primera aplicación se me quedó como un gris aguado que no me triunfó nada pero además de veces se me quedó un negro súper opaco con lo cual estoy súper contenta segundo el aplicador es un pincelito que yo creo que la gente lo llama de fieltro yo es que no sé lo que es el fieltro entonces, bueno pero sí, es un pincel que yo creía que iba a ser un pincel como todos los demás pero no, tío no sé qué tiene que se aplica muchísimo más fácil o sea, me ha sorprendido mogollón porque os juro que la aplicación es muchísimo más fácil que cualquier otro que he probado y mira que tengo un máster en eyeliner y he probado todos los eyeliners del mundo y me considero pro del eyeliner o sea, este aplicador he considerado que realmente te facilita mogollón la vida es como mucho más no sé, como más suave es una pasada y como súper o sea, es una pasada de los dioses entonces me lo planteo muy muy en serio gastarme creo que son 20 euros ya que aparentemente esto lo compré en corte inglés voy a pasar al departamento para farmacia del corte inglés donde me compré este serum vale, que no se ve muy bien aquí pero bueno ya lo veréis en la imagen que es el Sevium Serum de Bioderma 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 no es la primera vez que me lo compro es el segundo bote esto me lo recomendó una amiga mía de la universidad Lorena y la verdad es que no tengo palabras porque me ha funcionado súper bien básicamente este serum lo que lleva es ácido glicólico que lo que hace es hacerte como un peeling químico pero como mucho más light que los que te pueden hacer en un centro de belleza es un serum exclusivamente para por la noche porque por el día te puedes achicharrar la cara con lo cual al día siguiente te tienes que lavar muy bien la cara y lo que hace es reducir las marcas producidas por el acné y los típicos granitos pequeñitos que tienes por aquí que son ultra pequeñitos pues te los elimina pero sobre todo son las marcas creo que si os remontáis al último vídeo mío de maquillaje que mucha gente me atacó en la de me dio que esperar sin maquillar que horror de cara que pim pam pum y ahora joder ahora que no tengo granos tengo que luchar contra las marcas pues si comparáis ese vídeo con por ejemplo el último haul donde me estoy aplicando la base de maquillaje veis que es que casi no tengo marcas o sea es flipante su precio es de 20 euros lo que pasa es que yo lo compré un día que estaba de rebajas y me costó 16 y de verdad a mí me ha funcionado un montón repito no quita granos o sea quita los típicos granitos que son como de grasita de por aquí y las marcas exquisito o sea un serum del dios olímpico y venga y venga de pronto repito si eres una persona granosa como yo lo era antaño planteate dejar de beber leche lactosiana en serio yo lo dejé y al día siguiente chao chao pescado al mundo granuliento voy a pasar ahora al último establecimiento maquillístico que obviamente es primor donde compremos las cositas shush quien eres quien eres quien eres es un amante bandido quien eres no lo primero fue este labial de bourgeois que se llama rouge edition velvet en el tono 07 que siempre se lo veía a mi amiga Isa y se me hace todavía me da vergüenza que me veas bueno siempre se lo veía a Isa y la verdad es que me encantaba un montón y entonces decidí comprármelo y nada es un color muy normal pero queda muy bien estaréis viendo aquí un clip de como queda es mate y supuestamente es fijo pero tampoco es un fijo de la vida pero como digo yo es un fijo muy agradable porque cuando se va yendo se va de una forma equidistante como digo yo o sea se va yendo se difumina gratamente el precio es un poco carero cuando me costó creo que cuesta cuesta 9,80 pero si que es cierto que no me fío de los demás colores es decir hay unos rojos muy bonitos pero yo creo que no colores intensos en este formato como que no triunfan entonces observar bien y videar bien antes de comprar los colores potentoros que no sea este así que Isa muchísimas gracias que por cierto Alia también lo tiene porque hija nos has cautivado con tu belleza boquil de pintar así que ole después también fui a reponer el árbol de té que tengo enganchado también a Alia bueno a una amiga mía que se llama Alia que estamos las dos ahí con el árbol de té como si fuera nuestra droja y si he dicho droja no droga y bueno a ver he de decir que Primorante siempre vendía este árbol de té que es muchísimo mejor y que huele estupendásticamente pero no sé por qué han decidido hacernos sufrir y entonces ahora solo traen este árbol de té que huele absolutamente fatal y no es tan eficaz con este o sea el grano se iba al día y con este tarda un poco más pero hemos descubierto que este es ecológico y este no entonces es como pero bueno como tampoco veía que me estuviera funcionando muy bien en la cara lo que he dicho ha sido coger mi champú y raca 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 y vaciar el botón en el champú y cuando me lavo el pelo ostras sí que es verdad que no noto resultados extravagantes pero me deja el pelo súper fresco el puro cabelludo súper fresco sí que noto que me dura más tiempo limpio pero en temas de brillo y demás no noto nada pero típico anuncio de Herbal Essence que te está lavando el pelo y empiezas oh que fresco pues esto te lo da el árbol de té así que probadlo probadlo y esto me costó 4,99 pero también usarlo en granos puntuales porque funciona muy bien para secarlos en serio pero por la noche por el día no que te quema la cara luego también me compré sorprendentemente este labial fijo de Débora Débora Austin ah Débora Milano Absolute Lasting Liquid Lips en Rosetto Duo Liquid te nota de confort bueno estoy leyendo millones de idiomas en el color A345 un rosa que amigas mías he descubierto que estos labiales fijos de Débora son la clave del asunto primero este color volvemos a lo mismo es igual que el lápiz 709 de Kiko que es igual que el All Fire Up de MAC o sea aquí tenéis tres alternativas geniales la original la ultra barata en formato lápiz de Kiko y este labial fijo que es igual como veis en el vídeo se aplica súper bien no cuesta nada es un color súper intenso súper vibrante no pega nada para esta época del año pero es un color muy muy bonito me lo puse ayer me fui a tomar unas cañas y joder flipé porque con cualquier otro pintalabios como por ejemplo este Kat Von D hubiera llegado a casa con todo como súper escamado pero ostras con este no pasó y cuando me fui a desmaquillar tuve que frotar y frotar entonces ostras creo que he descubierto un poco América con este producto y estoy muy contenta lo que es cierto es que es el típico fijo que necesita un gloss encima o luego un bálsamo porque no se te queda pegajoso ni nada pero sí que se te queda un poco ¿qué ocurre? que este gloss es horripilante primero es el típico gloss de que como haya una dentorera y tu pelo se te adhiera a la boca o sea asqueroso y luego a ver o sea si te estás comprando este labial es porque quieres un labio mate entonces amigos no tiene ningún sentido que me metas aquí un brillo no lo quiero entonces yo lo que hago es que me lo aplico y luego cojo un poco de bálsamo Carmex hago así y luego el bálsamo se me va y entonces ya tengo la boca normal no la tengo pegajosa y la tengo mate no es muy baratillo es 7,50 pero creo que triunfa bastante triunfa bastante por último en primer os voy a enseñar dos perfumes que voy a oler bajito porque este fue un regalo para la mía mamá el día 23 de diciembre su cumple y entonces le compré este perfume de Bulgari Bulgari que es como de té verde creo que sí es de té verde que me lo recomendó mi amiga Aya que fuimos ahí a olerlo y fuimos ostras este es típico color que le encantaría a mi madre entonces pues lo biché y dije bueno me voy a esperar al Black Friday y entonces costaba 54,95 pero yo me lo llevé por bueno me lo llevé como por 40 y algo y sé que le va a encantar es de 75 mililitros y huele súper fresco y huele como a mamá y me encanta así que shh no se lo digáis y luego ya que estaba comprando colonia pues dije joder me voy a comprar yo mi colonia que se me ha acabado está aquí ultra vacía y entonces me volví a comprar el pack de Polo Bloom que sí es una colonia de hombre masculina pero es mi colonia desde que tenía 16 años oh que me huele Dios mío es que me encanta bueno es el pack donde viene esta colonia que tiene 125 mililitros y un desodorante que huele súper bien pero que no retiene mucho el olorcillo eso de aquí entonces esto me lo pongo para ornamentar un poco el olor de mi cuerpo pero uso un desodorante de verdad porque si no se pueden dar situaciones no nada atracativas pero joder es que huele en serio es que me encanta mi colonia además hacía tanto que no la tenía así que si alguna vez os queréis preguntar a que huele Carmen a que huele Lashatunga pues id a cualquier stand de Ralph Lauren y oler Polo Bloom así huele yo las 24 horas del día y me costó 55,95 que normalmente es el precio original y bueno hasta aquí las compras maquillísticas vamos a pasar a las compras random y regalitos de mi cumpleaños que seguro que os mona un montango durango así que vamos a empezar os voy a empezar hablando de unas cositas que me compré en Crazy Factory Crazy Factory es una tienda online de piercings y de dilataciones y demás bastante barata y entonces hace unos meses me volví a agrandar las dilataciones y pasé de tener 14 milímetros a tener 16 milímetros entonces yo lo que utilizo para agrandarme las dilataciones es simplemente comprarme estas dilataciones de silicona entonces me las meto y ya está este truco sirve para agrandarte las dilataciones progresivamente o sea si yo tengo una dilatación del 10 y quiero pasar a una de 20 no hago esto porque me destrozo la oreja pero siguiendo un orden pues sí que se puede hacer os voy a enseñar primero las que llevo este tipo de dilataciones me gustan un montón porque son como de madera y son como un poco más elegantes para cuando no quieras que la gente meta tu brazo o te espíe a través de la dilatación y estas se las vi siempre a de Yanira con Kirshen que sabéis quién es obviamente esa mujer zula de cabellos verdes azules que es preciosa como la vida misma pues ella tiene dilataciones de 20 milímetros que molan un montón y siempre llevaba estas y me gustan entonces la pregunté me lo dijo y me las pillé ¿qué pasa? que yo tengo la oreja un poco rara primero porque manda huevos que me falte carne en la oreja aquí abajo siendo yo una persona que no me falta carne en ningún ápice de mi cuerpo pues me tiene que faltar en el óvulo o sea para hojas de la vida os voy a poner los precios por la pantalla porque ahora mismo no me los sé son así son de madera negras muy chulas bueno estas son las otras dilataciones que dan la sensación de que son mucho más grandes que las otras y estas al final son las que siempre me pongo porque me resultan las más cómodas las que más me gustan y aquí sí que me veo la oreja más compensada ¿no? porque la otra no sé me faltaba como carne o lo que fuera y estas básicamente son mis preferidas mis clásicas y las que llevo absolutamente siempre luego me compré unas de acero plateadas que no me las pongo muchas porque sabéis que el acero y este tipo de material como que no funciona muy bien con tu oreja entonces hace que tu dilatación no huela a cheto y todos sabemos que stop al cheto es mejor entonces me las pongo puntualmente pero me gusta cuando porque no sé me hace la oreja guay está todo como bien equidistante y me resultan a lo mejor como más finas o más elegantes que las negras ¿no? bueno y por último son estas dilataciones rollo espejo que me resultan bastante graciosas literalmente es un espejo mira me resultan graciosas pero la verdad es que no me las he puesto nunca porque me veo muy rara y tampoco no puedo dir que me triunfan mucho la verdad pero bueno son graciosas en un momento que una amiga tuya se quede maquillar pues mira yo puedo usar tus orejas tanto para espiar como para maquillarse como para todo yo soy una mujer práctica yo todo lo que tengo no es puramente ornamental sino que tiene una funcionabilidad por supuesto voy a pasar ahora aliexpress que me compre unas cosas que realmente son super molongas y voy a empezar primero por tres carcasas de móvil que me pillen la primera es esta que básicamente me la compre porque era la única más o menos negra que me gustaba y que pegaba con mi móvil y bueno o sea no dice nada de mi porque no es nada yo o sea ni tengo un amor especial por los elefantes ni por estos colores pero me gustó bastante el precio os lo dejo por aquí seguramente esto no proteja nada vale pero bueno en mi mente creo que si y de momento se me ha caído y protege un poco pero bueno la siguiente que me compré soy muy pesada con esto y lo vais a notar a lo largo del vídeo si me conocéis un poco sabéis que tengo una adicción bastante pronunciada con el mundo animal y sobre todo con el mundo acuático concretamente con los tiburones blancos y especialmente con el tiburón de tiburón me encanta la película de Spielberg tiburón bueno pues vi esta majestuosidad de carcasa que es la portada de tiburón de Josh aunque faltaría aquí poner el título pero bueno o sea mola un montón lo bueno es que tiene los bordes transparentes entonces no queda muy choni porque la carcasa siguiente queda un poco choni y mola un montón la carcasa no soy yo muy de blancos me gusta llevar cosas tan radiantes como el sol pero me gustaba demasiado esta carcasa y luego la última que joder es mi preferida pero es la más fea con respecto a mi móvil que es la siguiente ¿por qué digo que es mi preferida? porque para mí es un compendio de los tres grupos que más me gustan que es primero Sex Pistols por el rollo de la reina Isabel II después Queen por God Save the Queen y por las portadas que tiene Queen así y tercero David Bowie por el rayo que tiene en la cara entonces me pareció genial ¿qué ocurre? que tú la ves así y mola un montón pero si no hay móvil negro y esto blanco o sea me siento una canipoquera de los años 90 horrible entonces joder no puedo no lo he usado porque me parece muy fea entonces lo que creo que voy a hacer es que voy a pintar los bordes negros y así la voy a utilizar porque soy guay ¿no? es como soy guay pero lo mejor de todo es que soy guay con fundamento porque sé lo que llevo ¿vale? o sea lo que no mola es la peña que lleva cosas que no sabe lo que lleva por favor y luego en AliExpress o sea me compré también unas gafas ¿sabéis cómo soy yo con las gafas? o sea a nadie lo usan mis gafas porque son tan 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 feas que son preciosas entonces al loro a las gafas que me pillan tiene que decirme que no son majestuosas o sea tío molan un montón son yay yay y pillo a mí desde luego me parecen unas gafas totalmente hiper molongas y el cristal es totalmente espejo y mola porque son como súper robóticas y ortopédicas y volvemos a lo mismo la gente por la calle te ve y no sabe si eres un sub no, no voy a decir subnormal y luego se me echan encima cuando vas andando por la calle la gente te mira pensando no sé si tienes un problema en la cabeza o eres una tía súper guay entonces yo les dejo con ese dilema moral y que ellos decidan pero vamos o sea tío mola la patilla es un poco ortopédic sí se me van a freír los ojos sé que todo el mundo lo va a decir pero bueno me da igual yo llevo gafas de sol tres minutos al día dejadme con mi felicidad vale y su precio también os lo pongo por la pantalla porque ahora mismo no me acuerdo voy a pasar ahora al mundo de regalos cumpleaños que me encanta porque es que todos reflejan algo de mí y me han encantado todos y cada uno de ellos así que voy a empezar por voy a empezar por una que me dice muchísima gracia porque mi amiga Alia me quería regalar algo pues original que supiera que me iba a gustar y que a la vez pues alimentara un poco mi intelectualidad mi inteligencia y me había encargado unos libros de Murakami entonces un día antes mi cumpleaños o lo que fuera estábamos en la vaguada y entramos a la tienda Disney y me volví tan loca con una gilipolle para niños de ocho años que la pobre me tuvo que confesar que apartaba ese lado intelectual de Murakami y que me iba a comprar ese juguete por lo que me había vuelto loca es que o sea a ver de verdad Alia o sea me compraré Murakami o sea me compraré los libros de Murakami y sus novelas y me las leeré y me encantarán pero me encantó esto que me regalaste que fue el Rex el Rex de Toy Story pero es que es Rex de verdad o sea he de decir que yo siendo bilingüe no entiendo nada de lo que dice ¿vale? es genial porque yo estaba detrás del Rex desde la era de la polca porque siempre tenían o el pequeñito o uno de peluche o yo que sé versiones que no eran las de la peli y tío mira es que es enorme es que es él y ya sabéis que tengo a Slinky tengo a Woody me falta a Buzz y muchos más pero es que mola un montón o sea que gracias Alia está articulado se le podemos ver las patitas y luego habla a ver si entendemos algo vale y ha dicho te has asustado dime que sí por favor oh no ahora tengo algo de conciencia o sea decirme que no se estoy dando toda la envidia en el universo con este Rex es que mola un montón ay de verdad rechazándome a la Kami por Rex de Toy Story a mucha venta también lo digo luego también Alia e Isa Isa es la que antes he mencionado pues me regalaron también este bolso porque yo creo que están hartas de que lleve siempre el mismo bolso porque soy una mujer de costumbres que lleva siempre el mismo bolso y los mismos zapatos vale soy así pues me regalaron este bolso y la verdad es que me sorprendió porque me gustó un montón primero como me conocen obviamente es un bolso a ver que no me he depilado el sobaco perdonad ay que mal esto aquí y el axelilla bueno lo fundamental fue que me cogieron un bolso de bandolera super extra largo me lo cogieron unos colores que yo más o menos controlo porque la puedo ser muy atrevida y grande porque yo soy llevo siempre muchas mierdas aunque estoy ahora mismo vacío y me gustó un montón era de parfois 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 ni como se llame y me gustó mucho mucho así que gracias también me regalaron este collar quiero recordar que también es de parfois bueno es que con esta camiseta pero es muy muy bonito y muy metalero como soy yo bueno yo no soy metalera soy metalera de material metal no metalera de música metalera y me gustó mucho mucho o sea me encanta así que muchísimas gracias chicas y luego Anouski también me compró que pesada es que yo soy tan pesada con esto me compró una camiseta de maldito tiburón sí vale una camiseta de tiburón en la página esta que ya recomiendo una vez all posters que es nuestra página por excelencia que estamos todo el día mandándonos mensajes de Carmen 40% 50% 35% venga vamos a hacer pedido y entonces vi esta camiseta que me gustaba un montón porque es rollo estilo de esto béisbol como de los años 70 o 80 y con tiburón aquí y se lo dije le dije ay venga yo me quiero comprar esta camiseta no sé qué pero no sé qué pasó que al final no me la compré porque andaba mal de pasta lo que fuera y entonces ahora pues se la reservó y me la regaló por mi cumple es muy larga la tengo que cortar porque es infinita pero me gusta un montón y queda súper bien así que si queréis camisetas de grupos música libros películas ir a vaginal posters porque está genial y luego por si fuera poco también me regaló otra cosa que me encanta porque se nota que es un regalo para mí ¿no? que es este libro de Patti Smith éramos unos niños Patti Smith es una cantante de punk sí bueno aunque para mí no es muy punk punk pero es una tía muy muy interesante muy rara cállate móvil era un poco andrógina para su época y tal y tiene bastantes temazos como por ejemplo el de Gloria pero no Gloria Gloria ese no ese Gloria no es bueno en fin y me está gustando un montón y súper mona pues obviamente siempre que alguien entera un libro te lo tiene que dedicar muchísimas felicidades amiga te quiere Ana 18 y 11 y el 2015 my birthday y os lo recomiendo porque está muy chulo si os gusta la música os gusta el punk pues haceros con el libro porque me está gustando bastante así que muchas muchas gracias Ana por este regalo al fin y al cabo tan personificado y por último voy a pasar los regalos de mi querida Eugie que siempre son originales no lo siguiente y también muy personificados y me regaló tres cosillas lo primero fue esto que es un parche para poner una camiseta chaleco o lo que sea de Paul Stanley porque nosotras éramos muy kiss y ella siempre fue Jim Simmons yo Paul Stanley y ella tiene a Jim Simmons en un chaleco y entonces a mi me regaló este que simplemente pues lo planchas encima y se adhiere y estaba muy chulo porque vamos a ir las dos por la calle acorde siempre si veis a dos personas con pintas por la calle vestidas de kiss sabéis que somos Eugenio y yo y me gustó un montón además es más maja porque creo que lo compró hace muchísimo tiempo porque me escribió como en septiembre en plan tía te voy a dar un cumpleaños te puedo daría y era como no tía luego también me regaló esto y me dijo espero que sepas lo que es porque si no lo sabes o sea es un fail es un parche pero que hay que coser y vosotros diréis que semejante mierdaca es esto pues esto no es otra cosa que mi querido Leatherface cara de cuero el de la matanza de Texas Ed Gein sabéis que soy muy freaky del mundo peliculero terrorífico y más de esta saga que es horrible en general pero me da un huevo ella tiene este mismo diseño pero con Freddy Krueger que es su película preferida y como la mía sabe que es la matanza de Texas pues me regaló cara de cuero y entonces nada tengo que coserlo también en una camiseta y también iremos por la calle ahí las dos juntas y me encantó y luego por último en realidad es el regalo más chorra pero el que más ilusión me ha hecho es esto y diréis ¿qué es? ¿por qué no lo leéis? a ver pues pone vale para hacer el plan que tú quieras porque a ver siempre pasa que con Eugenia acabamos haciendo siempre lo que ella quiere pero no lo digo en plan mal porque yo me lo he pasado pipa cuando yo que sé pues hacemos sus planes a mí me encanta además yo me dejo guiar y la liamos parda y me encanta pero sí que es verdad que luego cuando yo quiero hacer algún plan Eugenia se pone en modo y no quiere entonces tengo que pensarlo muy bien porque tengo como muchos deseos que cumplir desde que conozco a Eugenia y que tantas veces me ha negado que ostras tengo que estudiar muy bien este vale pero muchísimas gracias porque me hizo mogallón mogallón de ilusión así que te vas a enterar porque sabes que algo de miedo habrá seguro porque Eugenia es una cagada de la vida entonces bueno me froto las manos y bueno Dios mío creo que ya está este maldito jaul que me está doliendo la voz o sea que ahora he dicho que he empezado o sea creo que he dicho que he empezado a las 9 y media y son las 11 y media Dios mío para editar este vídeo bueno pues entonces no me voy a liar más que muchísimas gracias por verme espero que os hayan gustado las compras los regalillos y demás y que también me hayáis conocido un poquito que si es así que le deis a me gusta que os suscribáis que dejéis comentarios de lo que sea que si os apetece me podéis seguir por Instagram que mi nombre es chatunga donde ahí cuelgo no lo sé no sé al que cuelgo un narcisismo puro y duro muchas veces y nada recordaros eso que me seguís preguntando cosas para el vídeo de preguntas y respuestas y que por favor que me envíéis vídeos cantando la chatunga es que tengo tantísimas ganas de hacer lo que tengo en la quijotera que necesito material necesito que me envíéis chicha así que cualquier persona que me vea o sea tengas 3 años 5 seas famoso seas nadie seas una persona normal o sea envíame vídeos cantando la chatunga te lo imploro y bueno ya está que muchísimas muchísimas gracias por verme que gracias por todo y nada que me despido como siempre con una cancioncilla a tope y que nos vemos el próximo domingo dominguero chao 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 Gracias.